bienvenidos al canal de RACoins gracias por mirar estos vídeos y hoy les voy a hablar acerca de estas hermosas monedas mexicanas como pueden observar son unas monedas de 20 centavos del año 1965 muy hermosas estas monedas las encontré sin circular así que amigos disfruten estos vídeos quédate hasta el final del vídeo porque vamos a saber el precio y vamos a saber los detalles de esta preciosa moneda así que saludos amigos y como puedes ver el reverso de la moneda tiene la denominación 20 centavos el año que fue emitida 1965 y el diseño que tiene esta hermosa moneda es la pirámide de Teotihuacán y a los lados se encuentran los volcanes mexicanos uno de ellos es el Popocatépetl y ahí la tienen amigos una hermosa moneda más bien cinco hermosas monedas porque fueron cinco las que encontré el día de hoy y pues aunque estas monedas no son muy valiosas para un coleccionista como nosotros realmente son unas joyas porque pues están sin circular amigos miren la diferencia entre las que están circuladas y las que están sin circular y pues ahí la tienen amigos muy bonitas y el anverso de esta moneda es el escudo nacional como pueden ver esta otra y con la leyenda estados unidos mexicanos muy hermoso y pues ahí está amigos vamos a saber el precio de esta moneda si no estás suscrito al canal y es la primera vez que miras estos vídeos te invito a suscribirte ya que aquí vas a ver preciosas monedas como esta así que amigos vamos a mirar el libro numismático para saber el precio de esta hermosa moneda y como pueden ver aquí la tenemos esta moneda tiene un peso de 10 gramos y es de bronce y tiene un diámetro de 28.5 milímetros y pues ahí la tienen amigos como pueden ver vamos a buscar el año de la moneda y aquí aquí la tenemos aquí está 1965 se acuñaron 74 millones 162 milímetros 162 mil monedas y tiene un valor de un dólar en una condición de ms 63 pero como ustedes pueden observar esta moneda está sin circular así que el precio es un poco más elevado amigos gracias por mirar los vídeos les mando un saludo y hasta pronto gracias amigos